Tú, pues no me quieres Tú, tú Dile que tú eres lo bueno y yo es lo malo Pero que yo no soy malo Porque te tengo un hijo Voy pa' tu casa verte, estoy suelto, no me suelte Echamos uno, dos, tres, polvo, antes de que te acueste Y si tú mai despiertas y me pillé en tu cuarto Yo tengo un gorro en la cabeza, di que es un asalto Voy pa' tu casa verte, estoy suelto, no me suelte Echamos uno, dos, tres, polvo, antes de que te acueste Y si tú mai despiertas y me pillé en tu cuarto Yo tengo un gorro en la cabeza, di que es un asalto Y que es un asalto, di que es un asalto Mientras en el cuarto te parto Y que es un asalto M示 a to' esta gente, baby, que no te comparto Y que es un asalto Mientras en el cuarto te parto Y que es un asalto M示 a to' esta gente, baby, que no te comparto Di que es un asalto, a tu país lo tengo jarto Porque siempre llego en los horarios altos Pa' que no falta otro, yo te parto En pre-quíndole me colgo porque soy ambicioso y nada lo comparto Di que es un asalto, di que es un asalto Di que te pones mala cuando te falto Dile que no midan estatura, baby, que estoy alto Y que en el baúl del Mercedes hay peceras con lagarto Que nadie me la toque, la caché por Facebook Después de cinco likes y un par de toques Quiero que me dejes el número de tu bloque Pa' darse al pan amigo y que en vez de un asalto Se arrepente un choque Tú pues no me quieren, dicen que soy malo Porque en todos los temas hablo, di que es malo Dile que tú eres lo bueno y yo lo malo Pero que ya no soy malo porque te tengo a mi lado Tú pues no me quieren, dicen que soy malo Porque en todos los temas hablo, di que es malo Dile que tú eres lo bueno y yo lo malo Pero que ya no soy malo porque te tengo a mi lado De tu casa a verte diata, tú y suelto no me sueltes Echamos uno de otro colvón antes de que te acuestes Y si tu mani despiertas y me pilles en tu cuarto Yo, tengo un gorro de la cabeza, di que es un asalto Oh женщino di que es un asalto Di que es un asalto mientras en el puerto te abierto Oh fiano di que es un asalto Dile a to' esta gente baby que no te comparto En la cama una campeona Gana todos los asaltos aunque la coma Sueña con tener sexo en algún lado un lugar cerca de Italia o Roma, grabaron un clip por loco yendo biches to' las topas. Wow, me dicen loco por estar internao, internao, en el cuarto de allí nadie se ha enterao' que es un robo, nadie te coge como te cojo, tú estás con los duros, ese combo te es flojo, oh, my. Pa' tu casa verte, estoy suelto, no me suelte, echamos uno de otro polvo antes de que te acueste. Y si tú, my, despiertas y me pilles en tu cuarto, yo tengo un gorro en la cabeza, di que es un asalto. Oye, le volvido a cambiar el juego Súbelo neos Dí que es un asalto La industria de los inmortales Yo siempre ando con custom Rey y la R Dich for all the real one-ey eyes We on rock with that fake shit, nigga Tell him, Bosky Wallahi What up, CP What up, Frenchy What up, my nigga, Slugs What up, my nigga, Nipsey Gang, 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 LB Huh? MGS till I die, nigga 20MG, nigga Gang, gang The real one-ey eyes with the Mali crew Niggas gonna do what we do Only they ones that we keep it true Niggas are fake, only just a few The real one-ey eyes with the Mali crew Niggas gonna do what we do Only they ones that we keep it true Niggas are fake, only just a few Niggas gonna do what we do You diss my cell, I got the tool I run up on you and I blow out too I rock our NCP, got on blue Can't rock with me if we move brand new Kissing her, but that's Mali's shloot Keep on hating, cause we damn do Crying every day, trying to make this cake Trying to eat good, trying to fill this plate Having so much friends with just a mistake Up quick meals with a nigga trying to make Fuck the pigs, the rats and the snakes And you know I don't rock with the fakes Leave her up, what like a lake Why not let that real girl bake? I keep it on me, cause I can't be slippin' Mg's TLE, I'm never ever switchin' My older bro told me, stay griffin' I'll be on your block, turn the score like Griffin I'll be a restroom, ain't like Biffin' You move on hard to blow what you're drippin' You'll learn the less when I pull up with the Smithin' I love my squad, Mg's what I beat I'll be on the off block all damn week So I can drop it, I'll be makin' leak I'm on the streets, not the night, I don't tweak Trying to make a million, she'll be livin' like me Your niggas lose, I'm on the winning streak I'll be in your hood, all blast from the creep You ain't bad action, all you do is bleak If it ain't money, I don't wanna get to speak Got me a baddie, fat ass, you're a freak I'm going hard, just a sneak peek Siren's shits, attack on fire, weed She swallowed me, she loves my seat Feeling me, she wants me to breathe Pipe her mouth, you know I feed Diamond money's what a nigga need 2015 is the year we succeed It's the year we succeed Goof's trying to dis, who's that nigga? If it's who, my guns be bigger Never ever hesitate when I pull the trigger Fed's on the way, so we gotta move quicker Say we ain't on it, where he be? Don't sneak this and come see me Call me young, get all calm and CP Wait, showdy, call me poppy Put stock sick, where he at? Blow off his hat Tryna fire me, darn mills, where I'm at? My shooter don't miss, I remember that The whole way and shit, she swallowed my kid Movin' like Twitter, tryna follow the kid Tryna set me up, her body, bitch Got caught and released you, call your snitch The real little friend, she make his guap If it's go time, he'll blow off your top When it's go time, he'll blow with an op No leg shots, he'll shoot still he drops I follow the game, he'll get it turned up Bullets stay hot, don't get burned up You ain't out here, little nigga, run up Call him like a kid, I'm a kid, run up high See these niggas tryna copy I don't do fist, man, always keep an army Nipsey, LV, down to catch a homie Broke my niggas be the only shit that harm me Grind every day, hell yeah, we be cocky Nigga want beef, I'm dead before they call me Tweaking on the net, we be creeping out your lobby Need a mama Gucci, leave them out sloppy Rip drive, I don't even need a mask Frenchie with it, don't even got a ass CP strap, no hezzy when he blast Me and my niggas goin' hot for the set Ronding all night, we ain't know how to rest Try my gang, I'm a life, you're a girl The real world, y'all do the Molly Crew Niggas wanna do what we do Only they want that we keep it true Niggas are fake, only just a few The real world, y'all do the Molly Crew Niggas wanna do what we do Only they want that we keep it true Niggas are fake, only just a few The real world, y'all do the Molly Crew Niggas wanna do what we do Only they want that we keep it true Niggas are fake, only just a few The real world, y'all do the Molly Crew Niggas wanna do what we do Only they want that we keep it true Niggas are fake, only trust a few We got them AKs out, gang My gang Bang, bang, bang Bang, bang, bang Bang, bang, bang Bang, bang, bang Bang, bang Bang, bang 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 Gracias por ver el video.